Hola, soy la doctora Ana Valencia, soy dermatóloga y el día de hoy te voy a decir cuáles son los cuidados básicos para tu piel. Primero, ¿qué va a necesitar nuestra piel durante todo el día? El número uno siempre es el aseo diario, que debes de realizarlo en la mañana y en la noche. Con un jabón neutro está bien, aunque también si tienes la piel grasa, seca o muy sensible, existen limpiadores específicos para tu tipo de piel. Es muy importante siempre retirar el maquillaje, específicamente si utilizamos maquillajes de larga duración. El paso número dos es el aplicar la crema hidratante, que debe ser una crema hidratante para el cuerpo y otra para la cara. En el caso del cuerpo debe ser una crema blanca, sin perfumes, y el mejor momento para aplicarlo es después del baño, cuando nuestra piel está todavía húmeda, ya que tenemos una mayor capacidad de hidratación. En el caso de la cara hay diferentes tipos de cremas, geles, sueros, entonces depende del tipo de piel que tengas, es el que debes de utilizar. Por ejemplo, si tienes una piel grasa hay que utilizar geles, si tienes una piel seca hay que utilizar cremas. Por último, debemos de aplicar siempre protector solar. De esos también existen diferentes tipos, que van desde polvos, geles, sprays, aerosoles. Entonces es muy importante que lo apliquemos diariamente y reaplicarlo durante el día. En el caso en el que tengas alguna enfermedad específica de la piel, es muy importante que acudas con el dermatólogo para que te recomiende un régimen para ti y podamos quitar tu problema. Muchas gracias, nos vemos en los siguientes tips.